El frizz en el cabello ondulado o rizado es una de las principales complicaciones en las personas que tienen este tipo de cabello. Y aunque claro, sabemos que es una de las principales características de estos tipos de cabello, también podemos hacer muchas cosas para ayudarnos y mejorarlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si tú eres alguien de cabello ondulado o rizado y quieres saber cómo reducir el frizz en tu cabello, pues suscríbete en este momento a mi canal y sigue viendo este video hasta el final. Muchas veces el frizz en nuestro cabello se debe a la forma en que secamos nuestro cabello con la toalla al momento de salir de bañarnos. No debemos de frotar muy fuerte nuestro cabello con la toalla porque esto puede provocar que los rizos o que nuestro cabello se despeine demasiado y que esto pueda provocarnos mayor frizz. Lo mejor siempre será secar tu cabello a toques, ligeros toques con una toalla y después quizás secar ahora sí con alguna playera de algodón o alguna playera que tengas por ahí para hacer solamente pequeñas presiones para absorber todo el exceso de agua. De esta forma aseguramos que nuestro cabello no va a tener frizz o reducimos la probabilidad de que pueda tener mayor frizz y de igual forma ayudamos también a que sea mucho más fácil peinarlo y sea manejable. Segundo truco tip es que utilices aceite para el cabello. De esta forma estás ayudando a hidratar y cuidar tu cabello de que esté muy seco. Porque un cabello entre más deshidratado o seco se encuentre, mayor probabilidad de tener mucho más frizz va a tener. Este paso de poner aceite en tu cabello, hazlo cuando tu cabello se encuentre aún húmedo porque de esta forma tienes mayor probabilidad de que el aceite se pueda absorber perfectamente en tu cabello y tengas muchos mejores resultados. Tercer truco tip es algo que te va a parecer muy loco de seguro, pero es aplicar crema corporal en tu cabello. Muchas veces durante el día pues el cabello se nos va poniendo un poco pues más seco, ya no está tan hidratado como al principio, el sol, el polvo. El exterior simplemente nos va secando y nos va provocando mayor frizz. Por lo tanto cuando tú veas que tu cabello empieza a tener algo de frizz o empieza a verse algo despeinado por el frizz que se está provocando, simplemente vas a aplicar un poco de crema corporal neutra sobre tu cabello o aquellos cabellitos que se están saliendo o que están teniendo mayor frizz. Aplícalo como si estuvieras peinándolo. De esta forma vas a estar hidratando y reduciendo el frizz en la zona donde está tu cabello un poco más levantado, más frizzado. Y al mismo tiempo también le vas a dar como un pequeño retoque a tu estilo y a tu peinado, pues porque lo estarás peinando. Ya saben que el shampoo es la clave de todo para tenerlo muy bien cuidado y muy bonito. Pero el truco en esto es que vas a agregar aceite de argan o aceite de coco a el shampoo que estés utilizando actualmente. Por cada 200 mililitros de tu shampoo vas a agregar 3 cucharadas de aceite. Así que ustedes ahí saquen las cuentas de cuántos mililitros tiene su shampoo y cuántas cucharadas de aceite le van a echar. Además de los resultados y beneficios que ya te aporta tu shampoo, haciendo esto vamos a potenciar muchísimo más todo y hacer que los beneficios se absorban mucho mejor y nos duren por todo el día. Y el quinto y último es aplica una mascarilla de plátano con miel de abeja por lo menos una vez a la semana en tu cabello. Lo único que tendrás que hacer en un plato o en un bowl vas a machacar todo el plátano y después vas a agregarle miel de abeja, la vas a revolver y te la vas a poner sobre tu cabello. Específicamente y muy importante también las puntas. Recordemos que las puntas es donde empezamos a notar un poco más el frizz y también en la parte superior. Pero vas a dejarlo actuar por aproximadamente unos 20 minutos en tu cabello y después lo vas a retirar con pura agua. Todo exceso, todo aquello. No le vas a poner shampoo, no le vas a poner absolutamente ningún químico extra porque lo que queremos es que nuestro cabello, aunque ya no tenga el producto o la mascarilla en él, vamos a estar permitiendo que se vaya regenerando y reabsorbiendo e hidratando aún más nuestro cabello. Esto aparte de ayudarte a reducir el frizz en tu cabello, le aportará mayor suavidad, control y será mucho más manejable al momento de peinarlo. Pruébalo y me cuentas en mi Instagram qué te ha parecido esta mascarilla. Sin duda alguna, sé que me vas a ir a agradecer a mi Instagram y me vas a ir a seguir porque querrás más consejos como estos. Yo utilicé esta mascarilla cuando tuve mi cabello largo que me llegaba a la altura de los hombros, un poco más abajo. La primera vez que tuve mi cabello largo y la verdad que me funcionó muchísimo para poder controlar el exceso de volumen, el exceso de frizz y todo aquello que con mi cabello semi-ondulado se me complicaba. Pero esta segunda vez que estoy teniendo ya mi cabello un poco más largo, comenzaré a hacerlo porque sin duda alguna es una maravilla. Y pues bueno muchachón, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido y puedas controlar aún más el frizz en tu cabello si es que eres alguien de cabello rizado u ondulado o incluso si eres alguien de cabello lacio, también en muchas ocasiones tenemos mucho frizz así que te va a funcionar todos estos trucos, estos consejos que te acabo de brindar. Ya sabes que si quieres más consejos, más contenido a diario, me sigas en mi Instagram en este momento porque es ahí donde vas a encontrar más consejos de cómo cuidar tu cabello, cómo peinarte dependiendo tu tipo de cabello y más cosas que sin duda alguna te van a servir. También no olvides suscribirte porque aquí los consejos todos los días tampoco faltan con videos de cómo tener cabello largo, cómo cuidarlo, tipos de peinado, tipos de rostro, dependiendo tu tipo de rostro, el peinado que vas a utilizar. Todo eso lo encuentras aquí en mi canal de YouTube, así que suscríbete en este momento y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Y dale like a este video para yo saber que te gustan mucho los videos de cuidado del cabello o cómo eliminar algunos problemas que tenemos en él. Así que dale like para yo saber que te gusta y así YouTube también recomiende a más muchachones estos videos. Y déjame acá con los comentarios cuál es tu tipo de cabello, ya sea lacio, rizado u ondulado y si es que acaso tú enfrentas el frizz también. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck. Good luck. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.